Estuvieron cerca. Sí, intentamos de toda la forma, pero no entró, así es el fútbol. Que termina el partido con un penalti errado. A hoy, que termina el partido debajo del arco y sin más remisión que la que pudiera llegar el tercer gol nuestro, pues termina siendo para casa orgulloso del desempeño, orgulloso de los jugadores y orgulloso de los aconteceres en el desarrollo.